Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo. Bueno, ya veis que vengo preparado para esta Eurocopa que comienza el próximo viernes con ese partido de Alemania contra Escocia a las 9 de la noche. Sabéis que estaremos aquí, tanto yo como Catwoman, cubriendo ese partido, viéndolo en directo y comentando, comentando un poquito. Luego el día siguiente, el sábado, día 15 de junio, estará jugando España contra Croacia a las 6 de la tarde. Bien, pues vamos a estar cubriendo los partidos tanto de Alemania como de España. Y en este vídeo lo que vamos a ver es las formas en las que Luis de la Fuente va a probablemente jugar. Yo creo que en esta Eurocopa tanto Lamín como Fermín van a ser muy importantes. Ya sabéis que Luis de la Fuente ha optado por cambiar la estructura de juego del 4-3-3 al 4-2-3-1, ese mismo 4-2-3-1 que Flick estaría implementando muy probablemente en el Barcelona. El cambio se debe a la baja de Gabi, una baja importantísima en el 4-3-3, sabiendo que al no poder contar con el jugador tan bregador, tan luchador, ese jugador omnipresente en todas las líneas del juego que siempre está mordiendo y ayudando mucho en presión, pues lo mejor es explotar las bandas y jugar a un juego más contenido con ese doble pivote y luego aprovechar la velocidad de los puntas que serían muy probablemente tanto Nico como Lamín y Amal. Pero esto os lo voy a enseñar en un momentito. Bueno, pues este sería principalmente el once de gala, podríamos decir. Yo he puesto aquí Cucurella, pero no sé, igual pudiera ser, quién sé yo, Grimaldo. O en lugar de Laporta entrar Nacho. Nacho que no ha jugado prácticamente ningún minuto o muy pocos minutos con el Real Madrid y que se lo ha preferido llevar en lugar de a Cuba. Sí, ya sabíamos que íbamos a tener movida con toda esta campaña que ha hecho el chiringuito y toda la prensa madrileña con el tema de llevar a muchos futbolistas del Barça y ha dado sus frutos y bueno, se ha llevado al todopoderoso, al portento Nacho para que deje su sello en esta Eurocopa. Bien, ya hemos hablado muchas veces, hemos hablado muchas veces de este 4-2-3-1. Recordad que no solo el Bayern de Hansi Flick, sino que también el Barça de Koeman jugó con este 4-2-3-1 con unos resultados y un juego muy pobre, muy pobre ese juego. Recordemos las goleadas que nos llevamos, recordad cómo nos salían a la contra y nos reventaban vivos, en parte también por la poca eficacia de la defensa. Lo poco que presionamos es un estilo de juego, es una estructura de juego que invita mucho a la presión, o sea, hay momentos en los que tú juntas líneas, adelantas aquí a todo Cristo y al pegar, como hacemos con el 4-3-3, más o menos, pero incluso con mucha más efectividad, con mucha más fiereza, es un sistema que ayuda mucho a presionar, a ayudar a compañeros a recuperar el balón rápido y a sacarlo muy rápido hacia las bandas. Las bandas son fundamentales para que haya una doble ayuda por parte del lateral con el extremo del carril en el que estemos activamente intentando penetrar y hay que tener muy en cuenta que es también una estructura de juego que nos deja muchos espacios libres a la espalda de los defensas y que al jugar con un doble pivote hay zonas, como esta por ejemplo del campo, aquí y aquí, que si el equipo contrario juega con un 4-3-3, aquí tendría a un jugador, aquí tendría a otro y aquí tendría a otro con una inferioridad numérica porque Olmo ya no podría, digamos, podría, pero ya estaría abandonando sus funciones de creador más que de destructor, porque si el balón ronda por aquí, el rural te la ha quitado, anda el balón por aquí, Olmo ya tiene que replegar hacia atrás para ayudar a Zubimendi y a Kukureya para que recuperen el balón. Es una zona muy peligrosa porque, como digo, aquí tienes generalmente al delantero del equipo contrario y si aquí se genera una superioridad numérica que permita un pase en profundidad a la espalda de Laporte o en este lado de Lenormand, pues te la han clavado pero bien. Sigue siendo un juego, porque cuando te toca replegar, por ejemplo, si tienes algunas replegadas donde el equipo contrario te ha cogido a la contra, pues tienes que replegar y venir a quien ayudas y esto se da bien cuando estamos en la primera parte, cuando los jugadores están frescos, cuando hay piernas, pero en el minuto 60, en el minuto 65, 70 del segundo tiempo, pues generalmente el equipo se parte en dos, se parte en cuatro atacantes y seis defensores, este no llega nunca a tiempo, este tampoco, este tampoco y claro, ves aquí pues la rotura de espalda que nos hacían a la contra con el equipo de Koeman. No obstante, no obstante, creo que Morata es un nueve muy particular, un nueve que hace bastante de siete, es un jugador muy vivo en el área, para mí es uno de los mejores delanteros que tiene España, también podríamos hablar de José Lu, pero creo que Morata en mi equipo tendría que jugar siempre. Y como digo, esto es el punto negativo que yo le veo a este sistema de juego, que cuando ya no solo se trata de romper al equipo, porque digamos que los delanteros siempre tienen en la mente atacar, tienen en la mente subir a presionar la pelota muy alta, no tanto para recuperarla con fines de posesión, porque es un estilo de juego, es una estructura de juego que no invita mucho a la posesión del balón, sino a sacarla rápida y a contraatacar y a moverla muy incisivamente hacia los dos puntas que podrían ser, bueno, los puntas los 10 y al 7, o a los extremos para que viene atacando por dentro, como sabemos que Williams es diestro y que si bien puede llegar hasta aquí y centrar también, y lo suyo es que intente internar, pues como hace la min, que recorta hacia adentro y se perfila para utilizar su pierna más buena. También cabe esa posibilidad, como digo, cabe esa posibilidad de que los laterales suban por aquí, haya una ficticia segunda línea de pivotes, en lugar de hacerla así, con la dificultad que hablábamos antes de que te ganen por superioridad numérica en estos flancos del campo, donde no hay nadie naturalmente defendiendo de cara, pues el hecho de subir quizá a Rodri un poquito más hacia adelante y a Zubimendi, dejarlo un poquito más hacia atrás, pues cubre, digamos, esas, o alternarlo, digamos, si la zona activa del campo está al balón aquí y hay aquí más jugadores y tal, pues retrasa a Pedri para que haga, a Pedri y a Rodri, para que haga, digamos, de pivote único, como haría, por ejemplo, Busquets, y dejar a Zubimendi que se parta la cara aquí con los jugadores que en ese momento estén disputándonos el balón. Más que hacer una estructura de dos, donde, como comentaba, y esta es la particularidad que tiene este 4-2-3-1, que cuando aquí no tienes a nadie para defender, pues estos dos sufren mucho, porque a pesar de que hay dos tipos, generalmente el que está en ayuda, digamos, defendiendo, pues queda vendido este espacio también, porque tú no vas a seguir a Zubimendi, tú te quedas aquí por lo que pueda pasar, por si hay un cambio de juego hacia el otro lado, por si aquí el jugador le tienes que hacer un marcaje y acompañarle, porque se quiere internar entre los dos defensas. Te interesa por momentos, yo creo que lo que querrá Flick, yo creo que será alternar estructuras dependiendo de la fase del juego en el que nos encontremos, es decir, si estamos en fase creativa, luego eso es otra, que en fase creativa el 4-2-3-1 no invita mucho a la salida del balón como lo hace el Barça, porque, claro, la presión del rival va a ser asfixiante para quitarnos el balón. Aquí se juntan muchos hombres, generalmente si hay aquí, imagínate que es un 4-3-3, pues aquí tendrías a tres jugadores, habría una superpoblación de futbolistas aquí, que esos mismos futbolistas estarían cerrando líneas de pase con tus propios compañeros de equipo y veremos muy a menudo que la salida más natural del juego suele ser por bandas, suele ser por bandas para que tanto Carvajal progrese por aquí o que Carvajal a pase de Niemann descargue rápidamente hacia la min, Diablo se encuentre rápido, solventando presiones muy rápidas o triangulando con Pedri y luego, joder, le sigo llamando Pedri, a Rodri y de Rodri a la min. Y claro, a partir de aquí ya a correr, porque se supone que este 4-3-3, estos jugadores del centro del campo, los tres jugadores, pues ya tendrían que ir hacia atrás, estarían defendiendo hacia atrás la incorporación de la min al ataque para que no surja ningún imprevisto. Tampoco, por supuesto, descartaría que en partidos en los que tengamos que tener más el balón y tengamos que recuperar, digamos, más balones o tengamos que mantener un poco más la cabeza fría y jugar a un juego más made in Barcelona, pues juguemos con el 4-3-3, con un Pedri aquí sabiendo que tiene la capacidad o en segundas partes quizá, ¿no? Hay ahí algún cambio estratégico por parte de la fuente para contener más al equipo, para que no se divida en dos, etc. Y sean Pedri y Fermín quienes aún, digamos, Pedri contenga más el balón, Fermín tenga la capacidad de amenazar aún así al rival para que no se vengan arriba y piensen que solo vamos a retener el balón, etc. Con algunos cambios, como quizás aquí se pueda mover en algún partido de inicio Dani Olmo, etc. Pero yo creo que este 4-3-3 también sería bastante interesante, a pesar de que no tenga a Gabi y sería, como digo, muy interesante porque podríamos ver también a un buen Fermín. Yo creo que, como decía al principio del vídeo, Lamín y Fermín, si es que Fermín tiene los minutos que se merece por la increíble final, sobre todo final de liga que ha hecho el Chaval y, bueno, por los números que ha sumado como centrocampista ofensivo con un récord de goles solo superado por Sesc Fábregas, pues podría ser aquí una apuesta interesante también con un Pedri por detrás, cubriéndole las espaldas, con un Rodri que ya sabemos que es un portento, etc. No lo descartaría. Pero bueno, con muchas ganas de ver a qué jugamos. Vamos a ver cómo solventa de la fuente el asunto este de no jugar con Gabi, un jugador fundamental, como decíamos. Quiero ver a Williams y a Lamín jugando juntos la mayor parte del tiempo y quién sabe si, como también decía, no puedan jugar también la próxima temporada juntos en el Barça. Y nada más, muchachos. Lo vamos a dejar por aquí. Suscríbete al canal, déjame un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.